Seis de cada diez padres y madres prefieren que su primer hijo sea hombre. Cinco de cada diez niñas adolescentes la estudian. La mayoría de las adolescentes embarazadas abandonan sus estudios. Por ser niña, las posibilidades de ser escuchada son menores. Cuando voy a la escuela y aprendo, siento que soy una chica fuerte, dueña de mi estilo. Mis logros son producto de mi esfuerzo y del enorme apoyo de mi familia. Si eres niña, esfuérzate en tus estudios. Infórmate para prevenir un embarazo no deseado. En octubre se celebra el Día Internacional de la Rúa. Niñas que toman sus propias decisiones hoy, mueren triunfadoras mañana. Apoya las actividades de la campaña. Por ser niña. Por ser niña puede mostrar Aquellas cosas que tal vez otros no vemos.